¿Qué es el TROFEO? 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 Todo el mundo cree que lucha por lo de uno y cree que el premio es el único y exclusivamente el recibir el trofeo de manera individual y alzar los brazos al cruzar la línea de meta, pero el trabajo en equipo en el ciclismo es clave, o sea, nadie gana una carrera solo. ¿Cómo me defino yo? Santiago Botero, padre de familia, un deportista que no digamos era el fenómeno del ciclismo que nace cada 100 años, pero que por eso siempre se siente más orgulloso de que lo resalten o lo identifiquen, no por el solo hecho de haber ganado en el TROF de Francia o en el Mundial o en la Vuelta a España, sino que lo recuerden además por ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo. Era un adolescente como todos, fumaba, tomaba, para los 16, 17 años, fiestas, trago, nada de bicicleta. O sea, ni se me pasaba por la cabeza ser ciclista. Pero entonces un día arrancó, un día monto en bicicleta y desde ese día todos los días monto en bicicleta. O sea, me generó algo, como el poner el reto, subir al alto y las palmas. Esa fue la primera monta también, llegar al alto. Llegué al alto y eso para mí fue como un momento de verdad. Mi carrera al momento fue que inicié como la gran mayoría, como un gregario, como un coequipero de algunos líderes y aprendí el oficio desde abajo. Poco a poco fui ganándome la confianza tanto de compañeros, de técnicos como del medio y así fue que más adelante llegué a ser el líder de algunos equipos. Igual que tomé la decisión de ser ciclista con toda la radicalidad. Llegó un momento en el que en el 2010 yo dije, listo, quiero iniciar nuevos proyectos, nuevos caminos, nuevas metas laborales. Entonces me di cuenta que no podía dejar de ser ciclista, que había sido ciclista toda la vida, entonces que tenía que seguir siendo ciclista. Ciclista y administrador. Ciclista y estar en los medios de comunicación. El sacrificio, el dolor que sientes sobre la bicicleta, digo que no tiene comparación. Dolor en las piernas, náuseas, mejor dicho casi que vas conviviendo con la muerte al lado. Pero por otro lado está el factor del sentido de pertenencia, el de querer o trascender más allá de hacer una labor por lo que te pagan, por el oficio. Eso no tiene precio. Los resultados no llegaban por casualidad. Música